Empezar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? La verdad que muy contento de estar aquí. Ya poco a poco voy adaptándome mejor a los jugadores, al entrenador. Así que nada, muy contento y con ganas de ganar partidos. Hombre, de momento no puedo decir que no se consiga. Tres partidos, un empate y dos victorias. No está nada malo. No, sí, está bien, está bien. La verdad que tenemos que seguir así, esa dinámica. Y nada, con muchas ganas, la verdad, sí. Bueno, yo lo primero de todo quería preguntarte por tu trayectoria. Es decir, jugabas en el Rayo B y al final te fuiste a dos equipos alemanes. ¿Hay mucha diferencia entre el fútbol alemán y el fútbol de aquí, de España? Ahí son diferentes estilos. Hay mucho más físico todo. Y aquí hay más calidad, lo que te podría decir. Pero en esas ligas no es más o menos igual. O sea, allí jugando de una manera más física y aquí más al tiki-taka, como dicen, ¿no? Espera, que estaba colocando aquí la escena. Nada, te quería preguntar... ¿Estamos en directo ya? Sí, sí, estamos en directo. Estamos en directo, estamos en directo. Perdón, aquí un poco el caos, pero se me ha ido todo a hacer la mano. Aquí te pongo... Es la primera vez que hago esto, ¿eh? Sí, de la primera vez. Bueno, pues espero que... Yo también, ¿eh? No te preocupes. Pero que te... Yo no es la primera vez, pero parece que sea la primera vez. Pero que nada, que espero que te lo pases bien. Y nada, vamos a charlar un ratito. Bueno, aquí por el chat te pone que bienvenido, que gracias por llegar al Castellón. Yo quería preguntarte... Muchas gracias. Nada, Israel, bueno. Dejaremos también que la gente te pregunte, ¿vale? Y bueno, también que contestes a ellos. Quería preguntarte también cómo surge, pues, al final, un chico de Madrid que había disputado también la campaña en el Rayo Vecano B, se va al Eintracht. Perdón si lo pronuncio mal, porque el nombre, vamos... Está el... Es complicado, es complicado. Está Talenford. Está Talenford. Está Talenford. Es, es, es. ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque es curioso, ¿no? O parece curioso, vaya. Bueno, pues yo estuve en el Rayo B y entrenaba con el primer equipo del Rayo. Y ahí coincidí con Pablo, que ahora está con nosotros también, ese año. Y luego el Rayo descendió a segunda, el primer equipo, y me decían que continuara con el Rayo B. Entrenaba con el primer equipo, pero me decían que continuase con el Rayo B. Ya tenía 22 años y me surgió una oportunidad de ir a Alemania a jugar, no a ese equipo en concreto, a probar, a ver qué tal. Entonces me fui a probar y encontré ese equipo para... Bueno, encontré otro antes y luego me fichó ese equipo para... Así fue mi andado en Alemania. Yo tengo una pregunta. Perdona, perdona. Pero, ¿quién fue tu entrenador en el Rayo? Paco Gémez puede ser. Sí, en el primer equipo sí. ¿Y cómo era? ¿Cómo es Paco Gémez ahí en un vestuario? Porque tiene pinta de intenso, es un entrenador bastante intenso, pero ¿cómo es este centro? En el campo sí, es bastante intenso y aprendí mucho de él, la verdad. Pero luego es un buen hombre también y... Hablaba con nosotros, con los chavales que subíamos del filial. Muy buena gente, la verdad. Yo ahora me voy a centrar más en el último equipo que he necesitado. Te pido perdón también si no digo el nombre porque son bastante complicados. El SV, Elversberg, ¿puede ser? Sí, Elversberg. Vale. Conseguiste un ascenso en la última temporada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue la temporada y cómo fue el ascenso a la división en la que estabas ahora? Pues la verdad que era un equipo que querían eso desde el principio. Nos costó dos años y medio conseguirlo o así o algo. Entonces, el primer año que estuve no lo conseguimos, el segundo tampoco. Y ya el último lo conseguimos, sí. Nos pedían eso, que teníamos que ascender. Y nada, fue duro, pero al final lo conseguimos. Metí el gol yo del ascenso. Por eso esto es Tifoli. Muy bien. Mira, aquí nos hacen varias preguntas, Israel. Pone aquí, Suero jugó seis años en el Real Madrid de Nillo. Evidentemente, canterano de Real Madrid. Vaya tela. Era un espectáculo verla a él y a sus compañeros. Y luego nos pregunta, Jorge, ¿de alemán se te ha quedado algo del alemán? ¿Podrías mantener una conversación? Sí, ¿no? Perfectamente. Seis años da para mucho, ¿no? Seis años. Sí, sí, pero bueno. Me costó bastante, me costó bastante, pero me defiendo, sí, la verdad. No, no, yo estudiaba alemán, estudié dos años alemán y tampoco me puedo defender mucho, te voy a decir. No, y hay casos en España, oye, que han estado aquí muchos años y no han, vamos, no dicen ni buenos días. Así que... Nada, Álvaro, continúa. Sigo. Y bueno, hemos hablado de tu último equipo. ¿Cómo surge la oportunidad en este mercado de invierno para venir al Club Deportivo Castellano? Pues nada, me llamó el club y me dijeron que me querían fichar y yo ya hablé con la familia y tenía ganas de volver a España a jugar, pero claro, un buen equipo, ¿no? Y nada, en cuanto me llamaron hicimos todo lo posible para poder volver. Fue difícil, las negociaciones y todo. Tuvieron que mis padres también a Alemania para hablar con el club, aparte de mi representante y al final, en el último día, se dice, en el último día, sí, sí, el último día de mercado. Fue difícil porque el club no te, entiendo que el club no te quería dejar salir, ¿no? No, no, no me dejaban. Mi contrato acababa en junio, esa temporada, pero estaban para, bueno, van a encender, les sacan, creo que 10 puntos al segundo. Y nada, el director deportivo no me quería dejar salir, luego hablamos con el presidente, me dijo que si necesitaba ir a casa con la familia, pues que no me van a poner ningún inconveniente porque soy de ellos, he estado ahí cuatro años y medio y nada, me querían renovar también, pero si necesitaba ir a casa con la familia que me dejarían y al final se pudo hacer la operación y me dejaron. Pues bien, hombre, para la afición de Castalia, la verdad es que está muy ilusionada contigo, la verdad, sobre todo el partido del Dense, hiciste un muy buen partido. ¿Qué tal está siendo la adaptación a Castellana, a una nueva ciudad y sobre todo a unos nuevos compañeros? Bueno, yo estuve siete años allí, cuando volví estaba un poco desubicado, ¿sabes? O sea, luego los compañeros me han acogido muy bien y el cuerpo técnico, todo el club, el proyecto me gusta mucho, estoy muy contento y poco a poco iré a mucho más. También he estado mucho tiempo sin jugar por la lesión y poco a poco estoy cogiendo el ritmo, lo estamos hablando con el míster y el cuerpo técnico y poco a poco mucho mejor, sí. Te quería preguntar, Israel, al final llegas, como has dicho, el último día y el primer partido ya eres titular. Quería preguntarte por cómo es Alver Ude como entrenador y también es importante, ¿no para ti el hecho de adaptarte bien que ya de primeras te dé tanta confianza de ser titular en un partido tan importante? No, en verdad, aquí estamos todos para aportar lo máximo al equipo y, la verdad que la confianza del entrenador es todo para un jugador y estoy muy contento por ello y, nada, estoy aquí para ayudar al equipo en todo, en lo máximo posible. Aquí, bueno, nos hacen más preguntas. Pone aquí, bueno, Vallecas, no sé si te conoce, pero pone, Paco Gémez le llevaba a entrenar casi a diario por su buenísima calidad técnica. Los rondos eran un espectáculo con él. Y luego te preguntan, Jorge, también te preguntan que, bueno, si conocías o te sonaba el club, pero también si lo conocías un poquito por dentro al club, si tenías referencias o antes de fichar aquí intentaste indagar para ver cómo era el Castellón por dentro. A ver, yo lo conocía porque es un club histórico, pero cuando me querían fichar me formaron de todo y la verdad que me gustó mucho y, nada, aquí estoy. Bueno, como hemos dicho antes, el míster te ha dado confianza plena, tres partidos, tres titularidades y, sobre todo, se ve como en el campo, como cada vez te llevas muy bien, sobre todo con Demi, con Jesús de Miguel. ¿Qué nos puedes contar sobre esa asociación tan importante en el partido del Dense? Sí, eso va a ir a más porque al final que ambos somos nuevos y también hay que adaptarse en el campo. O sea, somos nuevos, tanto Demi y yo, como Adri, como los que han llegado también. Entonces, poco a poco nos tenemos que adaptar al juego del equipo y estamos haciendo cosas muy buenas. O sea, no solo nosotros, sino todos también. Porque también el míster es nuevo y cuerpo técnico y poco a poco nos van saliendo las cosas mejor a todos. Y a los que ya estaban también. No, sí, al estar estaban. Es decir, el equipo estaba en playoff, estaba ahí pelando por el primer puesto, pero desde que llegó a Rude sí que es cierto que se reafirma como candidato. Yo te quería también preguntar sobre el Big Data. El Castellón es un equipo diferente, digamos, porque tiene el Big Data muy presente en su forma de trabajar. ¿Cómo se vive el trabajar con el Big Data desde dentro? La verdad que he sorprendido. Nunca he tenido estas facilidades, por así decirlo. O sea, hay vídeos individuales, vídeos colectivos, vídeos de delanteros. O sea, están muy pendientes de nosotros, nos ayudan mucho. Invierten muchas horas en nosotros todos, el equipo técnico, el entrenador. Y estoy muy contento. Y nada, darle gracias a todos por eso y esperemos que eso sea para conseguir grandes cosas. Antes has nombrado el partido del El Dense. Dos partidos que has estado en Castalia, Atlético de Baleares y El Dense. Y el El Dense es un partido muy importante para poder reafirmarse como candidato. Fue un partido duro el del El Dense, ¿verdad? Muy buen equipo. Sí, la verdad que es muy buen equipo. Pero lo que nos dijo el míster es que estemos tranquilos. Trabajamos muy bien la semana. Y la verdad que salió en el campo y lo pudimos hacer. Conseguimos los tres puntos y ahora seguir adelante. Sí, conseguiste los tres puntos. Y sobre todo fue un partido en el que la afición empujó. No sé si te habían hablado de la afición del Castellón antes de venir. Pero tú ese día la pudiste vivir de primera mano. ¿Cómo has jugado un partido en el que 11.000 personas en Castalia apretan, sacan, se desviven para ayudar al equipo a conseguir los tres puntos? La verdad que en Alemania cuando jugaba había mucha gente en los estadios. Pero no me imaginaba algo así. O sea, estoy muy contento, muy orgulloso por la afición. Y esperemos que nos acompañen hasta el final de temporada. Y si conseguiremos cosas juntos, pues será de todos. También de la afición. Hablando de la afición y de ese partido, aquí también nos preguntan en el chat y justamente era lo que te quería preguntar. Es la llegada al bus. Nosotros estuvimos ahí como en los tres por el medio. O sea, para un futbolista, llegar así al estadio... No sé si ya... Bueno, evidentemente no empiezas el partido ganando 1-0, pero igual mentalmente, sino... ¿Cómo es llegar al campo y que haya tanta gente recibiéndote horas antes del encuentro? Vaya. Bueno, nosotros estábamos muy motivados. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Solo teníamos una opción, que era ganar. Y nada, con ese recibimiento, antes del partido y luego en el campo, fue un plus más de motivación para todos. Y nada, al final lo conseguimos todos. Así, muy contento por ese recibimiento todos. Y esperamos que sea así, siempre. ¿Y te sorprendió? O sea, me refiero... Tú al venir aquí, ya sabías de la afición que venías a un club muy grande, con una masa social muy amplia. Pero, ¿te ha sorprendido? Porque al final, pues, oye, ya no digo en el estadio, sino el contacto a diario, ¿no? Pues cuando sales de tu casa, cuando vas a entrenar, que estás en un club que ha sido histórico para el fútbol español. Eso se nota, ¿no? Cuando un futbolista llega y sus primeras semanas. Sí, la verdad que sí, que me impactó sobre todo el recibimiento. O sea, fue un plus de motivación lo que ya he dicho. Y la verdad que este equipo, pues, yo creo que he decidido perfectamente en línea aquí y no me voy a arrepentir. ¿Tenías más ofertas ya con un equipo de España para volver? ¿O solo tenías la oferta de renovación del club alemán, de tu ex-club y la del Castellón? Es que yo he estado mucho tiempo allí. Entonces ya estaba acostumbrado allí, pero tampoco pregunté, ¿sabes? Estabas tan a gusto que lo consideras tu casa ya y no te querías mover. Claro, tampoco pregunté, pero en cuanto me llamó el Castellón, pues, hicimos todo lo posible. Álvaro, bueno, sigo yo si quieres. Sí, sí, sí. Nada, quería preguntarte por el partido que tenéis este fin de semana, ¿no? Hemos empezado el directo a las 5, hemos estado comentando un poquillo el tema del partido, como lo ve Álvaro, sobre todo, porque Álvaro, pues, bueno, va a viajar, ¿no?, con la afición, va a estar ahí presente también con su padre. Y, bueno, pues te pregunto lo mismo que le he dicho a él. ¿Cómo ves, sois optimistas, qué ambiente se respira en el vestuario de cara a ese partido ante el Intercity? Nada, yo creo que estamos muy tranquilos, estamos trabajando bien. Y nada, ya los partidos que quedan aquí al final, la opción es ganar. Quedan muchos partidos, no sé si se ganarán todos, pero vamos a hacer todo lo posible para conseguir el objetivo. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Hablando del objetivo, ¿crees que el nivel de la plantilla actual puede llegar a conseguir ese premio gordo que es el ascenso? Total, total. Una plantilla buenísima. O sea, total. Estamos haciendo las cosas bien. Cada día estamos mejorando. Yo creo que... Muy posible. Yo quería... No es fácil, no es fácil, pero... Conseguirlo podemos conseguirlo. Ya sabes, como es el fútbol, también pueden pasar muchas cosas, pero... Yo confío plenamente en todos. Aquí, bueno, están haciendo varias preguntas, pero... Tú ya... Hemos nombrado el partido ese ante el Eldense y... O sea, ves capacitado al equipo. O sea, ¿qué sensación te dio el Eldense? ¿Lo ves como aguantando ese ritmo y de estar en los primeros puestos toda la temporada? ¿O crees que pegará algún pinchazo en algún momento de lo que queda de temporada? No sé, yo sé que es un buen equipo también. No lo he seguido mucho, pero yo creo que es un buen equipo también. Pero nosotros tenemos que pensar en nosotros. En nuestro trabajo durante la semana, entrenar bien y sacar los puntos en los partidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el otro equipo da igual que... Si pinche o no. O sea, tiene que pinchar porque estará un punto. Y esperemos que lo hagan, sí. Mira, aquí te he preguntado, Jorge. ¿Quién es el que más te ha sorprendido en el vestuario? ¿Cómo qué? ¿Fumbolísticamente? Pues yo creo que... Vamos a decir futbolísticamente, va. Hay muy buenos jugadores, sí, la verdad. No se habría... No sé. Cristian muy bueno. Cristian cala, los dos medios de centros. Tiene muy buen equipo. Sí, sí. Se complementa muy bien, juega muy bien. Y como ya el más divertido, la típica pregunta, ¿no? ¿Quién es el que más pone la música? ¿El que es el más cachondo del vestuario? ¿Quién es? Bueno, hay varios que ponen la música. O sea, se van turnando, así que... La verdad es que hay muy buen rollo en el vestuario. Y estoy muy contento con todos, sí. El que pone la música, por ejemplo, a escala, depende. Y todo eso, lo hemos dicho antes... Manu también pone música, no sé. Has logrado, lo que has dicho, has logrado un ascenso. ¿Qué importancia tiene el aspecto mental y la fuerza de un vestuario para conseguir los objetivos, no? Porque, bueno, tú estás diciendo que hay muy buen ambiente, que estáis todos muy unidos. O sea, ¿puede ser el factor diferencial para conseguir el objetivo del club? Bueno, lo importante es trabajar duro cada día y conseguir los puntos, eso es lo más importante. Y yo creo que lo estamos haciendo. Pues sí, no, totalmente. Luego el ambiente también influye mucho, estar unidos y creérselo. Estamos en una muy buena posición y no hay que bajar de ahí, tenemos que seguir a tope y veremos qué pasa en un par de meses. Oye, y si consigues ascender a Castellón a segunda, que es lo que todos queremos, ¿te atreves con, no sé, hacer algo, tintarte el pelo, no sé, alguna locura que te suele hacer alguna apuesta? Bueno, teníme el pelo, me lo he teñido, así que no sería problema. ¿De qué color quieres? Bueno, hombre, yo, de albinegro, vamos. O que diga Álvaro, va, Álvaro, tú... Yo, a mí, aunque yo lo he visto de rubio, lo he visto con el pelo, cualquier color, excepto rubio, me da igual. Pero alguna locura así... El que le apetezca, la verdad, no hay preferencia. Es que luego vienen las vacaciones, a ver si voy a ir con el pelo naranja a las vacaciones. Qué bueno. Bueno, pues, nada, no sé si la gente tiene más preguntas, si no, bueno, te dejamos que sé que tienes un poco de prisa, pero bueno, yo, vamos, deseo lo mejor, que ojalá sigas rindiendo como lo estás haciendo, que consigáis los objetivos, y que, bueno, pues que el Castellón vuelva a segunda división, que es lo que todo el mundo quiere. Y la verdad que yo tengo la impresión de que tenéis muy buen equipo, de que también hay buen rollo. Tú, obviamente, lo vives de cerca, pero la impresión de fuera también es esa. Y que yo, la verdad, que hace tiempo que no veo a Castellón, Álvaro, que me corrijas si es así, pero hace tiempo que no veo a Castellón, como lo estoy viendo ahora, con esos ánimos y con esa... Totalmente de acuerdo. El año pasado sí que estoy en el principio, pues estabas en el zona de playoff, tercero, cuarto, ya había esa ilusión, pero una mala racha a estas alturas. Ya te hizo que la afición dejara de creer en el proyecto y no había esa ilusión o esas ganas que hay ahora. Y la verdad es que el equipo ha enganchado a mucha gente y eso es de agradecer. Vale, pues yo he estado muy a gusto con vosotros este ratito y nada, también muchas gracias por el ratito. Y nada, a ver si esperemos que todos al final se hagan muy felices por el objetivo. Bueno, aquí en el chat, pues también te desea mucha suerte. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, pone Jorge que ya va oliendo goles tuyos. Así que espero que tenga buen olfato y que meta mucho goles. Pues nada, Israel, muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar Álvaro en un ratito. Te deseamos lo mejor y nada, sabes que cuando quieras charlar con nosotros estás invitado. Y nada, pues eso, mucha suerte y muchos éxitos. Vale, exacto. Vale, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, Álvaro, pues vamos a continuar.